El ex militar Carlos Techera fue imputado esta tarde por atentado especialmente agravado e instigación pública a delinquir luego de publicar un video en Facebook donde amenazaba al presidente de Tabaré Vázquez y a otros dirigentes del Frente Amplio. El fiscal Diego Pérez pidió arresto domiciliario por 60 días entre las 5 de la tarde y las 6 de la mañana por lo que se dice podrá solo salir a trabajar y a la panadería.